En el periodo entre 1940 y los primeros años de la década de 1980, el narcotráfico tuvo un gran crecimiento. Esto debido a la gran demanda de opio y marihuana por parte de estadounidenses, que provocaron que Estados Unidos se convirtiera en el consumidor número uno de drogas en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial de manera secreta, Estados Unidos le pidió a México que produjera principalmente opio, que es el ingrediente principal de la morfina, que era utilizada para atender a los soldados heridos. De esto no hay evidencia, pero un reportero estadounidense recabó información que confirmó esto. El consumo de la morfina provocó que muchos soldados estadounidenses se volvieran adictos a la heroína y a la morfina. Se estimaba que en Estados Unidos existían entre 60.000 y 90.000 adictos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que en 1943 México produjo 60 toneladas de opio. En 1949 se destruyeron en total 400 hectáreas de plantíos de drogas, divididos en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, siendo Badiraguato, municipio de Sinaloa, el lugar donde más plantíos se destruyeron. Además, se reportaron 1.600 personas consignadas por este delito. El gobierno mexicano de ese tiempo reportó que había destruido entre una tercera parte y la mitad de plantíos que existían en México, pero Estados Unidos no creyó esto. Y menos cuando un encargado del tema de drogas del periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho les pidió un incremento en la ayuda económica que recibía el gobierno, argumentando que sólo así podrían eliminar otro 25% de los plantíos. De otra forma, el programa de destrucción de plantíos dejaría de operar. En Estados Unidos, un periódico reportó que en México existían aproximadamente 10.000 plantíos de amapola, que se presumía eran donde se sembraba la mitad de la droga que se exportaba a Estados Unidos. En 1947, la prensa en la Ciudad de México señalaba a gobernadores de estar coludidos con el narcotráfico. Los gobernadores de Sonora y Sinaloa eran los más señalados. Meses después, dos exgobernadores de Baja California fueron acosados de ser directores de una banda internacional de traficantes de droga. En Sinaloa, el candidato a presidente municipal de Culiacán, Mariano Romero, fue señalado por estar estrechamente ligado a los laboratorios de drogas. Los jefes de la policía judicial de Sinaloa fueron acosados de estar coludidos con los narcotraficantes, darles protección, cobrar cuotas a los dueños de los terrenos donde se sembraba amapola. Además, se dice que a narcotraficantes que capturaban sólo los tenían un tiempo en prisión para después dejarlos en libertad. En la década de 1950, el transporte de opio a Estados Unidos principalmente se hacía vía aérea. Para erradicar esta actividad, en México se prohibieron los vuelos comerciales en campos aéreos de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, además de que fue cerrada la Escuela de Aviación de Culiacán. El negocio del narcotráfico cambió drásticamente. De ser controlado por chinos pasó a estar controlado por empresas privadas, lideradas por gobernadores, principalmente del estado de Sinaloa, Sonora, Baja California, Coahuila y Chihuahua. Estas empresas transportaban vía aérea la droga, en México y en Estados Unidos, además promovían la construcción de pistas de aterrizaje por los estados. Los militares también estaban involucrados en esto, tenían un sistema de recolección de materia prima y laboratorio, para después convertirlo en heroína o morfina. La existencia de laboratorios era algo nuevo, probablemente pertenecían a las personas adineradas o a las empresas privadas. Personas estadounidenses venían a México a cerrar negocios, pagaban grandes cantidades de dólares para que continuara la siembra de drogas y su posterior exportación a Estados Unidos. Estos negocios seguramente los hicieron con los empresarios más grandes, porque era imposible que fueran plantío por plantío pagándole a los dueños por la producción de las drogas. Esto fue parte de la evolución que vivió el narcotráfico, comparado a los momentos en que todo lo relacionado con el negocio corría exclusivamente por parte de los grupos de chinos. El cobro de impuestos ilegales a los productores fue parte de este nuevo negocio criminal, estos cobros los hacían, según los reportes, la policía estatal principalmente, pues se supondría que los gobernadores son parte importante de las nuevas empresas que controlaban las drogas. En la cultura de Sinaloa la economía ilegal y el narcotráfico de heroína y marihuana se tornó como algo normalizado, en esto participaban todo tipo de personas, sin importar la clase social o el nivel educativo. La economía del opio fue defendida abiertamente por un procurador de justicia de Sinaloa, quien afirmó que era de interés nacional mantenerla en lugar de combatirla. La siguiente droga que se popularizó en la década de los 60 fue la marihuana. En los años 60, el consumo de marihuana aumentó en los Estados Unidos debido al contexto que estaba viviendo ese país. La popularidad de la marihuana se convirtió en una cultura comercial de la droga, en la que el uso de drogas ilegales era glorificado en la televisión, el rock and roll y las películas. En 1979, 11% de los estudiantes de último año de preparatoria fumaban marihuana todos los días, un porcentaje que había triplicado en tres años. Debido al incremento de esta droga, el narcotráfico en México debía acaparar este mercado. No es fácil saber cuál era la cantidad que se produjo para satisfacer la demanda. En 1979, la cantidad de personas que consumía esta droga estaba compuesto por aproximadamente 30 millones de fumadores, mismos que consumían 3.660 toneladas de marihuana anualmente. Si México suministraba tres cuartas partes del mercado estadounidense, se estimaba que México había exportado alrededor de 2.750 toneladas de marihuana más la cantidad incautada en la frontera. El total era de unas 3.000 toneladas al año aproximadamente. El aumento en la demanda de drogas de la juventud estadounidense tuvo un impacto en México al aumentar la producción de drogas en el país, especialmente en Sinaloa, Durango, Chihuahua y se le sumaban otros estados de la república. La pobreza extrema y la ausencia de instituciones del estado en el campo mexicano contribuyeron a la incorporación de familias campesinas en la producción de marihuana ilegal. Los decomisos de cultivos y cargamentos de marihuana por las autoridades mostraban cuánto había crecido la producción de marihuana. La existencia de plantíos gigantes se hacía más común, por ejemplo, mil hectáreas en Coahuila. El transporte de la droga también tenía que cambiar. Las 3.000 toneladas al año que se necesitaban mover hacia Estados Unidos ocasionaba que fuera insuficiente el transporte aéreo, porque era necesario transportar aproximadamente 8 toneladas diarias. Para esto fue necesario el uso de automóviles con compartimentos ocultos, túneles, personas poco sospechosas, que pasaban pequeñas cantidades de marihuana por las fronteras y era entregada en Estados Unidos. Entre los años de 1950 y 1980 fueron desapareciendo los jefes que controlaban el narcotráfico. Los cambios en las políticas de seguridad provocaba que fuera más difícil para los políticos manejar esta industria. A partir de esto fueron apareciendo otros narcotraficantes para formar grupos criminales que hoy conocemos como cárteles. Sinaloa fue el estado que más narcotraficantes aportaba a estos grupos, siendo la federación y el cártel nacional más poderoso. Lo interesante es saber cómo es que estos grupos tenían los recursos para poder hacerse cargo de lo relacionado con la producción y transporte de drogas a Estados Unidos y México. Pero esto será materia para la siguiente parte de la serie de videos relacionados con la historia del narcotráfico en México. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir o si están viendo esto en Facebook, darle like a la página, al video, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como entretenimiento criminal. Nos vemos hasta el próximo video.